Bueno, estamos de regreso aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac y nos vamos con esta sección. Esto es Andamio a la Salud, aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac. Vamos. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar a la doctora Mónica Ortiz Rodríguez, que está aquí con nosotros. Doctora Moni. Capi, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ve nuestro invitado? De lujo. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas tardes. Oiga, bueno, Lalo, tú tienes que mandar unos saludos. Tengo unos saludos, así tal cual, me los pidieron. Así es. No me vayan a hacer como a Vanessa, no sé qué. No. Ahí dice, saludos a Osvaldo, Uciel y Mamá Dulce. Así es. Les mando saludos a Osvaldo, Uciel y Mamá Dulce. De nuestra parte. De tu persona, mejor. De mi persona, para ustedes. Ok. Con mucho cariño. Bueno, ya está el saludo. Y pues, bueno. Oye, Lalo, ¿cómo ha estado el clima ahorita en la Ciudad de México? A ver, platícanos. A ver. Ya me iba a decir. Ya me iba a decir. No. Fíjate que sopla. A ver. Dinos cómo está el clima. Sí hay, pues, mucha lluvia. Ha estado, ha estado lluvioso. Yo estuve en Guadalajara varios días, este, que hace un calorón, pero México sí ha estado lloviendo. Lloviendo. Aquí ha estado muy raro el clima, ¿verdad, doctora? Ya dejamos de tener lluvia. Lluvia. Luego calor. Hay sol. Y pues, bueno, eso nos traen enfermedades bastante que hay que prevenirlas, ¿no? Así es. Hay que prevenirlas. Los cambios. Los cambios. Es lo que, ¿qué nos recomienda, doctora, para estos cambios? Consumir, ¿qué? Un juguito de naranja. Así es. Lo que es la vitamina C es importante, si se están suplementando, también es importante que estén suplementándose, no exponerse a los cambios drásticos de temperatura. Ahora sí, que llevar su paraguas o su chamarra. Ya ves, Lalo, te lo dije. Así es que hay que... Están preguntando, doctora, que si el mezcal tiene vitamina C, hablaron ahorita. No, pero es un buen antiinflamatorio. Ah, mira. Que te lo tienes que hundar. Al contrario, se inflama, ¿no? Pero bueno. Si se toma el gusanito, también. Ay, no, no, por favor. Doctora, por favor. Es que estaba pidiendo mezcal con gusano. Es que ya se echó a perder, pues. ¿El gusano? No, el mezcal. Ah. Por eso, ya tiene gusano. No, no, el gusano... Imagínate cómo acabó el gusano, y así no se va a morir allá adentro. Pero, oiga, hay otra cosa, Lalo. Te quiero decir que mi abuela, a los niños, bueno, nosotros cuando jugábamos y nos mojábamos o algo así, nos hacían un baño de alcohol o mezcal. Este, que era el aguardiente en las culturas anteriores, o que era el mezcal. Recordemos que... Y con eso ya no nos... Y con eso ya no nos... Sí, claro. Así es, claro. El alcohol deshidrata. Entonces, al exponerlo, se evapora y cuando el niño tiene fiebre, pues rápidamente baja la fiebre. Bueno, a Lalo... A mi maquillista la bañaban también en mezcal cuando se ponía mal, y se agarraba así, miren. No, bueno. Aquí hay un dulce, un pan también que absorbe licor también. Sí, también. Por eso... Pero no, es que de verdad, lo podemos hacer, este... Ah, pues yo me voy yo. No, no. No, no. Lalo. Ah, ok, ¿de qué hablan? En el sentido de que si están jugando y se mojan y esta parte, de verdad, los baños de alcohol o los baños de... Sí, lo que pasa es que el alcohol o en sí el contenido, pues, que tiene el mezcal, el aguardiente y estas bebidas, sí va a evaporarse al estar en contacto con la piel y vamos a tener la disminución de la temperatura. De la temperatura. O sea, sí, sí, lo que hacían nuestras abuelitas sí tiene una explicación, pues, de por qué lo utilizaban y por qué bajaba la temperatura. Y sí es importante. Remedios caseros de... Sí, sí, de todo. Sí, de todo. Mucho tiempo. Y sí es válido esto de que estamos jugando, nos mojamos y después a bañarte con agua calientita para esta parte, ¿sí es importante esos baños? No tanto el baño, es retirarse la ropa. Porque si la ropa está mojada, lógico es que la temperatura va a disminuir del organismo y si ya, de por sí, tenemos baja las defensas, pues, cualquier enfermedad se puede ahí agregar. Entonces, aquí es importante solamente cambiarnos y secarnos el cabello. Si tienen la oportunidad de bañarse, pues, no importa, que se bañen dos veces. Le puedo preguntar sobre un mito de... A ver, adelante, venga. Bueno, por lo menos yo en Guadalajara sí nos decían mucho el mito, no sé si en todos lados, pero que si... que te tienes que mojar el cabello al bañarte en la alberca, porque si no te hace daño. Eso, ¿qué tan cierto es? O sea, que no puedes hacer eso, estar en la alberca, sino que te tienes que mojar a fuerzas el cabello. O sea, o sumergirte. O sumergirte. ¿Es cierto o...? En realidad sería como mito. ¿Por qué? Porque recordemos que de la temperatura, pues, se va a ir regulando. Al estar bajo el agua, no puedo tener una temperatura más elevada en la cabeza que... Es una leyenda urbana que no te pasa nada. Porque sí, de repente sí como que ¡órale! Sí, 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 me ha tocado ver a los niños que los sumergen y están ahí como rescatándolos, ¿no? Pero bueno, es esta parte, ¿no? Pero... Bueno, empezamos con las vacaciones y sí hay que tener cuidado porque hay incremento de accidentes en casa. Claro. Ya lo hemos tratado en otras ocasiones que debemos de tener mucho cuidado con los niños, sobre todo por las quemaduras. Compartí un video muy importante. Lo vimos. Sí, del DIF estatal y efectivamente los accidentes, sobre todo las quemaduras, son muy frecuentes y sobre todo en niños pequeños. Claro. Entonces aquí es importante que los mantengamos alejados, ya sea si estamos cocinando o estamos haciendo alguna actividad. Hay que tener mucho cuidado. Mejor que no los manden al curso de verano de la nave de Tic Tac para que no tengan que estar jugando en la cocina, no saben qué hacer la mamá o el papá con el niño que le está brincando aquí por allá, ¿no? Así es. Que no los lleven allá al curso de verano y que van a aprender y además se van a divertir y eso es interesante. Ya ve como siempre, Lalo, ¿siempre platican con los doctores? Por supuesto. Siempre y siempre los sacan de dudas y de mitos y toda esta parte que es lo más importante, ¿no? Entonces ya sabes, Lalo, así que si te mojas, quitarte la ropa húmeda y meterte. Y luego el mezcal. No, 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 bueno. Bueno, sí. No, el baño, ¿no? Por si te asustan también, ¿no? Sí, nada más que hay que decirle cómo lo hacían las abuelitas. Sí. Ahí es lo que él no sabe. ¿Sí sabes eso? ¿Cómo lo hacían las abuelitas? ¿Hacían? No, Lalo. La luz apagada, no. Ay, viejo, no. Esto es nomás por la procreación, hijo. No. Mi cabeza viajó. Perdón. ¿Te aclaraste de alguna abuelita? No, de mi abuelita. De mi abuelita. De mi abuelita. No, pues sí, es que... Señora lasteaba el capitán. No, 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 no. Por lo que estás diciendo. Oye, pero algo importante. La aplicación del mezcal no sabe cómo... Me he imaginado la capitana. No, 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 a ver. Lalo, te voy a explicar una cosa. Es que le dice a las abuelitas, cuando te asustas, por ejemplo, decían las abuelitas que se tenían que absorber un poco de mezcal o de alcohol y esconderse y de repente cuando ibas pasando, ¡fum!, para que se te saliera el espanto, el susto, lo que habías vivido. Y cosas amargas, ¿no?, también para el susto. Pero no sabes, a mí una vez mi mamá, que me está viendo, que es fiel radio, seguidora de la nave de Tic Tac, le dijeron eso cuando me asaltaron a mí y todo este relajo, este show, sí, y en eso mi mamá se escondió en un clóset. Abro el clóset, ¡fum!, y no, pues viví el asalto nuevamente, me tiré a la cama y todo eso. No, pues es que no lo hagan, por favor, mamás no lo hagan y sigan las creencias de las abuelitas, por favor, pero sí. ¿Y el hipo sí se quita cuando te asustan? Sí, sí se quita porque recordemos que es un espasmo que sufre el músculo, el diafragma, y al asustarte, pues de repente como que paralizas todo y dentro de ello también el músculo del diafragma. Entonces, por eso es que o tomar cosas calientes o frías, ¿para qué? ¿Para qué ceda? O a veces aguantarte la respiración y esas cositas. Ya cuando estás morada. Ya puedes respirar. Ya no puedes, ya se te quitó todo, ¿no? Respira, Barney. Oye, doctora Mori, como siempre es un gusto, hoy te vives un programa diferente. Bueno, está muy divertido. Yo se los dije, con el señor Eduardo España no podemos estar ni un minuto, ni un minuto serios, ¿no es verdad? Entonces. Eso es bueno. Eso es bueno. La felicidad lleva siempre cosas. Es lo mejor. Claro. Así es. Y de verdad que eso lo podemos ver en la obra de Felices que hace Lalo. Oye, Lalo, ¿cuántos personajes haces? Doce. Doce personajes. Doce personajes. ¿Uno es muy pequeños o otros más extensos? Claro, pero además nos entretienes, ¿cuánto dura la obra? Hora y media. Hora y media. Con doce personajes y habla precisamente de este tema de felicidad. Así, con sus matices de estar riéndonos. De nostalgia, de todo, ¿no? Toca puntos bien padres, muy bonitos y yo creo que llega. ¿No te gustaría, nunca, no has pensado, porque tú escribes esta obra, la actúas, la diría, bueno, tantas cosas. ¿No te gustaría escribir esta obra en un libro o algo? ¿Algún día o algo, algo de ficción sí me gustaría hacer algo por ahí? Porque no es cómica, bueno, sí es parte cómica, pero es muy vivencial. Tiene de todo. De todo. De verdad, doctora, si tiene la oportunidad de ir a México ahora en la segunda etapa de esta obra que va a estar, o si no, pues... Los lunes en el Foro Lucerna. Ahorita paramos un poco porque está ocupado el foro y aprovecho para hacer gira en algunas ciudades, pero regresamos en agosto y los lunes por allá. Pero, este, verdad, bien vale la tarde. Pero lo vemos en la tarde, en la noche, ¿no? Ahorita lo vemos en la noche. Claro que sí. Lo vemos. Bueno, no vamos a ver, vamos a ver a... A Márgara. A Márgara. A Márgara, no, pero... Pues bueno, se van a divertir, eso es seguro, es seguro. En una Márgara. No, y esto... Y, Lalo, de los doce personajes que hacen ser felices, ¿cuál es el que, dices, este es como el principal, el que más quiero, no sé? Es que hay diferentes momentos porque está Lee Kurgo, que es el que lleva el hilo conductor. Claro. De todo, que padece dos enfermedades, como ya lo verán en la obra, y está con la onda de... Con la tarea de que quiere dejar resuelto todo aquí en su familia y eso, para poderse ir en paz y liberado, ¿no? Y está un personaje que al final descubrimos quién es, que tiene mucho que ver conmigo así, sin caracterización ni nada, que tiene un parentesco con Lee Kurgo, pero ahí sí ya les vendería... Claro. Que yo creo que son los que me... Te haces como... Sí. Mayor. Sí, sí, sí. De verdad, yo se los recomiendo ampliamente, si tienen la oportunidad de ir a la Ciudad de México, en el mes de agosto, prográmenlo un lunes para ver esta excelente obra, de verdad. Felices, interpretado, dirigido y actuado y de todo por Lalo España, de verdad. Bien vale la pena, ¿no? Gracias. Bueno, los invito a que me acompañen en esta pausa, pero enseguida regresamos aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac, vamos. Gracias. 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 Gracias.